¡México! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Grecia Gutiérrez y cuento con la edad de 22 años. Soy la representante del bello país de México. Mis pasatiempos favoritos es pasar tiempo con mis seres queridos, sobre todo mi familia, lo cual me respeta y me apoyan en todo. Estudié la carrera de Diseño e Industria del Vestido, ya que la moda es una de mis mayores pasiones. También uno de mis mayores logros fue ser coronada como Ministra Nacional México 2018. Lo cual me dio el pase directo al concurso con más prestigio para chicas transgénero y transexuales en el mundo. Miss International Queen. Más que ganar una corona, me ha ayudado a hacer más visibilidad a la mujer trans en mi país. Siendo invitada en diferentes eventos, entrevistas en cadenas nacionales y en notas en redes sociales que se han viralizado. Siempre llevando un mensaje de aceptación y respeto hacia toda la diversidad. México, ¿puedes presentarte a ti? Mi nombre es Grecia Gutiérrez, cuento que a la edad de 22 años, soy la representante de México. Mi estatura es unos 70 y peso 55 kilos. Uno de mis más grandes logros es sido Reina, Ministra Nacional México, que me dio el pase directo de estar aquí en Tailandia. Ok, mi nombre es Grecia Gutiérrez, cuento que a la edad de 22 años, soy la edad de 65, ¿verdad? 65, 65, 65. Mi nombre es 65. No, 22 años. No, no, peso. 55. Ok, so, mi nombre es 55 y estoy estudiando a la edad de fashion designer. So, and, I'm sorry, and I won the Miss Trans Mexico, 2016, 18, sorry. Miss Trans Mexico, 2018. When you were crowned the title, how has that changed your life? ¿Cómo le ha cambiado al ganar Miss Trans Mexico? Yo creo que me ha cambiado en muchos ámbitos. Inclusive he madurado como persona y eso se ha significado mucho para mí. Y gracias a eso, ganar, me di cuenta que puedo lograr lo que me proponga. I have grown up a lot from that crown and thank you for that crown, so that's why I have grown up and I'm like this. Even though people around the world are raising awareness about world equality and how everyone should be treated equally, but there is still hatred in society, can you please share with us how you would want to change that about society? Yeah, hay odios en las sociedades y si podría contarnos cómo podría cambiar la sociedad y está llena, llena de odio. Bueno, yo creo que antes que nada todos somos seres humanos, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto independientemente de nuestro color de piel. So, we are all human beings and we all deserve the respect and no matter which color of skin we are, we all deserve the respect and equality. Sin importar nuestro color de piel, nuestra identidad o nuestra sexualidad. No matter gender identity, skin color, nuestra religión. Y, pues, simplemente vivir nuestra vida y dejar vivir la de los demás. Just live our life and live another life. Okay, I believe a lot of people are rooting and sharing for you right now. Anything you can say to your fans. ¿Quieres decir algo a tus fans? Claro, muchos saludos a México. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que siempre me han dado. Desde el primer día que fui representante de mi estado, de mi ciudad y ahora del país. So, greetings to Mexico. Thank you for all the support that you guys gave me. And thank you so much for that. Okay, kapun ka. Kapun ka. Gracias. No Millionen. ¡Gracias!